Y atención a este informe, una y otra vez, eterno problema, se volvió la falta de escenario para los deportes a motor en Antioquia. Una vez más, la Liga de Motociclismo tendrá que cancelar sus actividades deportivas por falta de un escenario. Se tenían programadas varias actividades para el cierre de temporada y el espacio que les prestaban para cumplir con sus campeonatos, ya no lo podrán utilizar y ahora sí, literalmente, no hay dónde correr. Según los administradores del escenario ubicado en la zona industrial Intercity, en Girardota, la principal razón para no facilitar el espacio es que este no reúne las condiciones técnicas requeridas para competencias de moto velocidad o karts. El nuevo concepto es de que no es viable porque si pasa algún accidente allá, ellos serían los responsables. Pero dentro de los convenios y los contratos se puede exonerar al contratista de esto porque sería la Liga la única responsable. Pero a la Liga Antioqueña lo que más le preocupa es que sin escenario no solo se cancela la válida departamental, sino también las dos válidas nacionales que ya habían sido asignadas para Antioquia. Si se cierra el escenario para esas dos últimas válidas, quedaría un campeonato departamental mocho y un campeonato nacional cerrado. Esta situación nuevamente abre la polémica sobre la necesidad de un lugar para estos deportes. Por lo pronto, este fin de semana, cerca de 80 pilotos paisas tendrán sus motores apagados, pues no habrá válida departamental y el campeonato nacional también queda varado. Gracias. 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 Gracias.